Bueno, hoy vamos a tocar el tema concursos y es más para los que organizan concursos de pesca. Para que, a ver si podemos tener un poco más de éxitos con estas grandes organizaciones. Hace muchos años, cuando empecé en radio, fui a transmitir a Claromecó y vi ahí 6.000 pescadores en una cancha de 40 kilómetros y dije, no, esto tiene que suceder en Mar del Plata. Así que, cuando llegué a mi ciudad, me puse en campaña con la idea de hacer un concurso de pesca para Mar del Plata. Me junté con un amigo, con Germán García, y los dos jóvenes inconscientes dijimos, vamos a hacer un concurso a la pieza de mayor peso. Conseguimos a un amigo que puso un departamento, que tenía, que no lo podía vender, lo hicimos todo nuevo, lo arreglamos todo, lo pusimos como primer premio y después empezamos a conseguir un montón de premios más. Bueno, la sorpresa es que ese concurso, en el año 85 más o menos, de asociación bancaria, alguno se debe acordar, metimos 4.200 cañas. Lo volvimos a hacer el segundo año con 4.280 cañas. Y me acuerdo que en esa época teníamos que llamar, íbamos a una telefónica y llamábamos con las guías de diferentes lugares a todos los clubes de pesca que figuraban en las guías y le mandamos una invitación. Así podíamos difundir, aparte de mi programa, difundir los concursos. Así, con esa mecánica, pudimos hacer dos concursos de Mar del Plata con 4.280 cañas. Después de ahí, empiezan a hacer concursos por toda la costa. Lleno de concursos, lleno de autos en premio. Empieza a hacer un éxito y empieza lentamente, año a año, a caer en cantidad de participantes. Y yo comienzo en la radio a decir que la cosa se estaba profesionalizando. Vamos a llegar a este momento ahora, porque es mucho lo que podemos hablar. Ahora, puedo contarles que en 50 transmisiones he visto trampas, he visto cosas que a los pescadores... Una, ¿quiere que le cuente una? Voy a transmitir al río Caquén, Necochea. Le pido a la organización que me presten una lancha. Paso la lancha con un rastrillo por el río Caquén una hora antes del concurso y levanto siete líneas. De las cuales, una de las líneas estaba enganchada a una corvina, que se ve que de noche habían ido a pescar. Habían traído la tanza hasta la orilla por el barro, por la tierra. Habían hecho una canaletita para tapar el nylon y ahí, donde quedaba el nylon, clavaron un posacaña y dos o tres más de la barra. Al otro día de la mañana, estos chicos se pararon ahí, al lado de sus posacañas, comienza el concurso, tira la línea, todos. Ellos fabrican una galleta en el río, sueltan nylon en el piso, uno se agacha, saca el nylon de la canaleta, lo ata, corta el otro, lo ata. Y el flaco trae una corvina moribunda, pero viva, y se llevaba un auto. Y así un montón de trampas que hubo, que los clubes, si no daban el premio o hacían juicio, lo perdían. Podemos ver varios videos de eso. Pero yo quiero decir por qué ahora no hay tanta participación. Yo le vengo pidiendo hace ya como siete o ocho años o más, en la radio, y esto me costó que se enojen conmigo. Yo, gracias a Dios, hoy puedo decir lo que quiero y no tengo que depender de la publicidad de ellos ni de marcas. Yo les digo a ellos que tienen que repartir el primer premio en 20 premios iguales en efectivo. No es justo que uno se lleve un auto y el segundo se lleve un 20% y después los demás aplauden. Pero ¿por qué no es justo? Porque en estos concursos hoy se han profesionalizado tanto que hoy están participando campeones mundiales de Mar del Plata. Son campeones rankeados mundiales en long casting. Que están tirando 250 metros y con ganada un día especial tiran 220. Pero está demostrado que esa gente ya se ganaron cada uno tres autos, más un montón de primeros premios y un montón de premios más. Con un gran saldo a favor. Este es un concurso en la escoyera norte de Mar del Plata hace muchos años. A ver si lo puedo mostrar bien. Fíjense el amontonamiento. Era la familia. Iban a pescar Juan, el papá, el suegro, el cuñado, el tío. Pero se juntaban miles de personas. Y hoy los organizadores dicen ¿por qué no apoyan a los clubes o a los organizadores de concursos? Porque no reparten los premios. Yo sé que en el afiche luce mejor un auto y después le das 50 lucas y después le das 20 y después le das 5. Pero para que vaya la gente común, con esperanza, repartan el efectivo, el primer premio, en 20 posibilidades. Entonces va a seguir yendo el que no sabe, el que va porque le gusta y porque tiene fe. Y también va a seguir yendo el que le es negocio. Hoy yo no estoy en contra de los tiradores porque hoy nos han dejado allá arriba en Portugal. Por ejemplo, el equipo argentino fue imbatible. Pero yo sé muy bien que hay gente que tiene carnada de la lancha directamente. Gente que tiene los mejores elementos. Que tiene los vehículos 4x4. Donde pueden ir 3 días antes a ver la cancha, estudiar la cancha, recorrer los lugares, marcar los lugares. Hay mucha ventaja. Es como hacer una carrera y que corra uno con un vehículo nuevo y otro con un vehículo modelo 74. Hay cañas, hay riles que están rondando el equipo completo en 20.000 pesos, 18.000 pesos. Y toda esta gente lo tiene y lo puede tener. Y yo aplaudo a estos pescadores que hacen todo bien para ganar muchos concursos. Primero, que si el concurso dura 8 horas, ellos pescan 8 horas. No paran ni a tomar mate. Están concentrados 8 horas porque ya ganaron primeros premios. Tipo, va a pescar lo que vos pescás en un concurso, ellos es como si pescaran en dos concursos. Algunos tiran, tienen la caña ahí y ya están encarnando otra línea. Cosa que cuando saquen, cortan, atan la línea encarnada y vuelven a tirar. Pescan por reloj. La carnada parece que fuera recién traída del mar. Más parecido a lo vivo no puede haber. Los elementos que utilizan para tirar adentro, nylon de primerísima calidad o multifilamento. Muy finos. Cañas que realmente tienen un costo prohibitivo. Y después una técnica que hay que felicitarlos. Ahora, después de ahí, yo también si corro con el caballo del comisario voy a ir a todas las carreras. Y ellos son los primeros que se enojan conmigo. No todos, siempre dejo una parte. Pero una gran mayoría se enojan conmigo. Y te dicen, no, es suerte, cualquiera puede ganar. Claro que cualquiera puede ganar un concurso. ¿Saben por qué tiene éxito Clarmelco? ¿Y por qué repuntó? Porque pusieron un montón de autos, como siempre, pero lo reparten en sorteo, la mitad. Entonces la gente del pueblo apoya a una rifa. Pero aparte, Clarmelco, son 40 kilómetros de zona con pedregales. Donde cualquiera te puede invocar un gran pescado. Y donde hay 4.000 pescadores o 6.000, como hay ahora, estos campeones, claro, ya compiten con 4.000. Entonces ya es complicado con 6.000. Y en zona donde hay pescaditos, está cerca. Pero cuando vamos a zonas de playa, que en los concursos, cuando hay un concurso en playa, el pez se aleja por los vehículos, por el tránsito, por la gente. Vieron que no se pescan los concursos. Después al otro día van días a pescar y sacan más pescado que en un concurso. Bueno, el pescador tirador, el tiralejo, está pescando, te está tirando 70 metros más que vos. Y eso es el ancho de una canaleta y un banco. Así que repartan los premios, amigos, y van a ver que empieza el éxito. Pero si no reparten, cada vez va a haber menos gente y más cara las inscripciones. Hasta la próxima.